Música 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está todo suelo! ¡Ahhh! ¡Eso está todo suelo! ¿Qué es eso? ¿De eso? ¿De eso lo he escuchado? ¡Ya! ¡Ay, va! ¡Ah! A ver, Rafa. Ahí está detrás... ¡No, no, no! ¡Mir a la costa! ¡Mir a la costa! ¡Mir a la costa! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¿Está faltando, este? ¡Eso está pescado! ¡Ja, ja, ja! ¡Mir a la costa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Te esta seria muy triste! ¡Ahhh! ¡No! ¡Se va a volver! ¡Necesito! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!